Gestionar una obra pública de 2 millones de euros como si fueran 50 pequeñas obras de 40.000 no parece muy lógico, salvo que la lógica sea esquivar los controles con un sistema absurdo pero eficaz para darle el dinero a quien tú quieras. Soy Juanlu Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la epidemia de trocear contratos públicos. Una cosa antes de empezar. Tenemos una superoferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. Durante la pandemia estábamos tú y yo, y casi todos, concentrados en sobrevivir y en cuidarnos. Pero había otra gente intentando aprovecharse. El pelotazo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, las comisiones del hermano de Ayuso, el caso Coldo, camino de convertirse en el caso Ábalos, en el Ministerio de Fomento, conocemos todos esos escándalos. Corrupción con el agravante ético de aprovecharse de la enfermedad, en este caso, de un estado casi colectivo de enfermedad. Pero más allá de los grandes comisionistas, hay otros casos más sutiles. Trampas que se han usado de toda la vida, pero que ahora están al servicio de un supuesto momento de urgencia. Con la inercia de la pandemia, algunas administraciones y algunas empresas nos han estafado el dinero público troceando contratos. ¿Qué es trocear contratos? Trocear contratos es que una administración tenga que hacer una obra en un hospital y, en lugar de sacarla a concurso público, la divida en tres pequeñas obras, por ejemplo, para que, como cada una de ellas es poco dinero, se puedan adjudicar a la empresa que quieran. Trocear contratos es que el sistema de salud sepa que va a necesitar un medicamento durante un año, pero en lugar de hacer una gran compra anual a quien mejor oferta haga del producto, hacer casi un contrato cada día para comprarle el fármaco a una empresa concreta, sin concurso público. Trocear contratos es camuflar como servicios diferentes lo que podría ser el mismo. Es un vicio político difícil de extirpar. Vamos a darnos una vuelta por España con ejemplos que se entienden mejor. Raquel Ejerique, hola. Hola. En Madrid hay ocho centros educativos construidos por la Comunidad de Madrid troceando el gasto. Estamos hablando de presupuestos de uno o de dos millones de euros que se pagan como si fueran obras diferentes. Cuéntanos esto, Raquel. Pues, curiosamente o sorprendentemente, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación ha construido, que sepamos, ocho centros, hay quien dice que pueden ser muchos más, con un sistema que es ilegal y se basa en, en vez de sacarlo a concurso público y que se presenten varias empresas y que haya una competencia, pues se basa en que se ha pagado contratando a dedo, diciéndole a un empresario, quiero que me lo construyas tú, y se ha pagado a través de institutos de secundaria o de FP. Se les ha pedido a los directores que paguen unas partes de esas facturas, pero no ha habido un contrato para esos edificios. Además de por qué parece absurdo, ¿por qué está mal hacer las cosas así? Cuando la administración te hace da contratos, quiere decir que elude los controles básicos. En el caso de estos contratos, las obras mayores de 40.000 euros deben sacarse a concurso público. Eso quiere decir que va a haber un control económico, que va a haber una mesa independiente que va a analizar qué oferta es mejor y más favorable, al final, para los intereses de nosotros, de los contribuyentes. Cuando hay competencia, y esto lo vemos cuando llamamos a un carpintero en casa o un fontanero, pues si te quedas con el primer presupuesto que te dan, seguramente vas a pagar más que si haces un análisis de mercado, se presentan varias ofertas y hay unos expertos que toman una decisión técnica y económica. En ese caso, que es como se debe hacer, pues los intereses de los contribuyentes de todos nosotros salen beneficiados. Que se troceen contratos quiere decir que se obvia toda esa parte, se elude todos esos controles anteriores y posteriores y se decide unilateralmente, la administración o alguien decide quién hace una obra fingiendo que esa obra es un cúmulo de sumatorios, cuando en realidad es un edificio entero. Esto se troceó diciendo, por una parte voy a pagar la carpintería metálica y voy a pagar 100.000. Como si no tuviera nada que ver, ahora voy a pagar el suelo a otra empresa y le voy a pagar 120.000. Y así vamos sumando contratos que en realidad se ficciona, que son independientes cuando son todos parte del mismo edificio. Raquel, esto no significa que los contratos menores no se puedan utilizar para lo que están diseñados, ¿no? Los contratos menores existen. Existen los contratos menores, son totalmente legales, pero para que algo sea un contrato menor tiene que no superar una cantidad. Según la ley de contratación del sector público, en el caso de los edificios de la Comunidad de Madrid no debían superar los 40.000 euros. Y encontramos centros educativos que han superado los dos millones de euros. Es decir, que se ha anunciado muchísimos contratos fingiendo que eran pequeños arreglos o pequeñas reformas. Entiendo que si se ha podido hacer esto, si se ha seguido haciendo después de la pandemia, es porque hay algún resquicio, ¿no? Alguna rendija de excepcionalidad. En este caso no se han dado las excepciones. Son los contratos de emergencia, ¿no? En los que, aunque hay ciertos controles, no quiere decir que uno pueda hacer lo que le da la gana, pero se saltan ciertos procesos, ¿no? Se puede elegir la empresa y se reducen muchísimo los tiempos de exposición pública, que es un momento clave, porque cuando alguien pone a exposición pública algo, da a la ciudadanía y al resto de empresas y empresarios y empresarias, da la oportunidad de conocer cómo se ha hecho, alegar o quejarse. En este caso de Madrid ni siquiera estaba justificado por ninguna emergencia, porque son construcciones de centros, mayoritariamente de formación profesional, que no se hacen de un día para otro ni con una urgencia específica. Se debe planificar y se debe hacer con todas las garantías legales, cosa que en este caso no se ha hecho. Raquel Ejerique, compañera, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Nos vamos a Andalucía. Dani Cela, el diario Punto de Andalucía, hola. Hola, Juanlu. Cuéntanos vuestra última exclusiva, que tiene que ver precisamente con esto de trocear contratos con el gasto sanitario. Bueno, nosotros hemos publicado unos informes de la intervención de la Junta de Andalucía, que es el órgano que fiscaliza el uso del dinero público, en el que se destapan miles de contratos fraccionados en fraude de ley, dicen los auditores. Son cuatro informes de cuatro provincias que suman un total de 458 millones de euros y eludiendo la ley de contratos públicos. La ley de contratos públicos establece la figura del contrato menor, que es hasta 15.000 euros para suministros, hasta 40.000 euros para obra y hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias. Lo que le dicen los interventores al Servicio Andaluz de Salud en esos informes es que han fraccionado cientos de contratos menores y que la suma total de esos contratos al final de año daba una cuantía millonaria. Entonces acaban concluyendo que el procedimiento que se ha usado ha sido para eludir esos límites en la contratación que establece la ley. Volvemos a lo de la urgencia, ¿no? Esa urgencia aparente para saltarse concursos públicos, que es algo que también hemos escuchado muchísimo en pandemia. Sí, la justificación que hace la Junta es que la pandemia obligó a las administraciones públicas a contratar de urgencia, bueno, por una evidente necesidad de una crisis sanitaria. El problema es que estos informes que nosotros hemos publicado corresponden al año 2021. Es una fiscalización a posteriori. Y los auditores sostienen ahí que la justificación de la pandemia ya no se sostenía a esas alturas. No se sostenía ni para compra a dedo de prestaciones sanitarias, ni mucho menos para otro tipo de prestaciones para las que se usó el contrato menor a dedo, como remodelaciones de hospitales, compra de artículos de papelería, había para taxis, para traslados, para pintura. Hay un contrato específico para remodelación de adornos navideños y que la intervención echa para atrás. Sobre todo porque la Junta de Andalucía sigue utilizando la contratación de emergencia y la contratación a dedo amparándose en el marco extraordinario que habilitó el Gobierno Central durante la pandemia, que fue derogado en mayo de 2021. El Gobierno andaluz siguió utilizando contratos de emergencia hasta bien entrado 2023 y con la misma justificación también utilizó el fraccionamiento de contratos menores y son dos cosas que la intervención denuncia que están haciendo de manera irregular. Dani, ¿sabemos qué empresas son las más beneficiadas en este caso? Sí, las grandes beneficiarias de los contratos fraccionados en fraude de ley, como dice la intervención, son las farmacéuticas. Son fármacos, son medicamentos, es tecnología quirúrgica, pero tienen, digamos, un justificante sanitario. También hay otro tipo de empresas. Hay empresas de taxis, hay empresas de albañilería, hay empresas de papelería, hay empresas de seguridad privada. Lo que dice la intervención es que el Servicio Andaluz de Salud, en estas cuatro provincias, estableció un modus operandi, se afilió al contrato menor y lo usó de forma sistemática, fuera o no fuera necesario. Según los interventores, no estaba justificado. Dani Cela, muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y nos vamos también a Galicia. Gonzalo Cortizo, hola. ¿Qué tal, Juanlu? Hola. En el diario.es Galicia acabáis de publicar información exclusiva que encaja perfectamente como ejemplo en este asunto. Bueno, nosotros hemos encontrado un ejemplo con una cosa que tiene que hacer el asunto y todas las administraciones, que es proteger sus marcas. El sacoveo, la marca de Galicia, por ejemplo, los caminos de Santiago, bueno, pues las marcas propias de la comunidad autónoma. Es una necesidad integral que se podría convocar un concurso para que un abogado o un despacho de patentes se encargue de todas las marcas. ¿Qué ha sucedido? Pues que hemos encontrado a una persona, a una empresa en concreto, que ha firmado hasta 272 contratos diferentes cada vez que registra una marca por valor de casi 800.000 euros. Además, se da la circunstancia de que esta persona en la que lleva esta empresa es hermano de la mano derecha del presidente, de la secretaria general de presidencia en la Asunta de Galicia. Por tanto, contratos, una necesidad troceada 272 veces para acercarse lejanamente al millón de euros en facturación. Si la Asunta no hubiera decidido trocear, ¿cómo se podría haber hecho? ¿Qué realidad paralela ha querido evitar la Asunta? Bueno, pues una realidad muy sencilla, que es pedir varias ofertas a varias empresas, comparar el precio y pedir un servicio integral para una, como digo, necesidad estructural de la administración gallega, que es proteger sus marcas. Por tanto, hacer un concurso, una licitación, donde las empresas que concurran ofrecen un precio, ofrecen un servicio, y no la sospecha de que si alguien es el hermano de la mano derecha del presidente, a lo mejor recibe en siete años 272 contratos en alguna manera relacionado con esta circunstancia de parentesco. Gonzalo, ¿qué dicen en la Asunta? ¿Cómo justifican haber utilizado este método para, precisamente, contratos que han terminado a dedo en una persona cercana al gobierno? Bueno, la respuesta de la Asunta es una respuesta que probablemente encuentres en muchos otros territorios. La Asunta dice que hacen esto porque la ley lo permite, porque con el que el contrato sea menor y, por tanto, por debajo de 15.000 euros, puedes contratar a dedo lo que quieras, a quien quieras, y sin ningún tipo de fiscalización por parte de la administración autonómica. No hay una fiscalización previa, no hay tampoco una observancia contable posterior. Solo si el Consejo de Contas tiene a bien vigilar estos contratos, pues podría haber algún tipo de reprimenda. Lo que pasa es que, claro, el Consejo de Contas tendría que vigilar miles y miles y miles de contratos a dedo de contratos menores y es prácticamente imposible. Y luego en la Asunta dicen otra cosa, Juanlu. Dicen que hay otras diez empresas que han contratado cosas similares y que han hecho registros de marca iguales a los que se le encargaban al hermano de la mano derecha del presidente. Pues bien, hemos comprobado cuál es la facturación de estas diez empresas y la conclusión es que la excusa del Asunta no solo hace agua, sino que más bien parece incriminatoria. El hermano de la mano derecha de rueda cobró del Asunta cuatro veces más que todas las empresas del sector juntas. Gonzalo Cortizo, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es barra promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te hace socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.